Si tu sientes en la sangre de tus venas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerda que en mi vida tu eras dueño Y perdiste porque lo quisiste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo quedan en tu alma cicatrices De momentos de dicha y pasión Desde amatando los años ya perdiste tu esplendor Ahora sigues recordando que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste hoy los quieres recordar Momentos que tu viviste y que nunca volverán Si tu sientes en la sangre de tus venas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerda que en mi vida tu eras dueño Te perdiste porque lo quisiste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo quedan en tu alma cicatrices Ni momentos de momentos tan felices Ni momentos de dicha y pasión Te están matando los años ya perdiste tu esplendor Ahora sigue recordando que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste hoy los quieres recordar Momentos que ya viviste y que nunca volverán ¡Azúcar! 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 ¡Azúcar!